bienvenidos hola a todos que tal bienvenidos nuevamente aquí a su canal de youtube lag 1.0 que vamos a hacer hoy vamos a aprender a configurar otro emulador que es el nintendo ds muy bien este es el mame como ven solamente tengo pocos sistemas aquí este estoy haciendo otro master este es el mame ya terminado con 320 juegos sólo por crédito y los mejores que vas a encontrar sólo lo mejor muy bien vamos a ver este nosotros somos en un siguiente vídeo les voy a enseñar a hacer este tipo de este de diseños en los temas y para que ustedes también lo puedan hacer en sus proyectos bueno este vamos a hacer hoy día como ustedes también no le falta el tema de la parte de este del inicio en chévere otro otra forma de ver y hacer este muy bien vamos a probar el juego entramos muy bien ok entonces vamos a integrar hoy día lo que es el nintendo ds voy a salir de dos formas bueno la manera clásica y la manera que yo les enseño por archivos bat como ustedes saben este yo tengo mi emulador aquí en el disco se el hiper espín pero esto yo lo tengo como master porque estoy haciendo un un frontend de hiper espín este bastante con bastantes temas de diferentes este variedad es bueno así que casualmente vamos a encontrar tres emuladores no disculpen este tres emuladores muy bien aquí tengo el disco semi mi máster o mi pérez fin y en el disco de tengo mis emuladores lo que tengo que hacer primeramente es configurar mi emulador me voy a emuladores usted lo debe tener otra manera pero van a su carpeta emuladores pues nds ok para esto es el desmune el desmune es un este un emulador que él hace este esta plataforma y es acá se requiere el close emul por qué porque tú cuando eres el desmune no se cierra y necesitamos este programita bueno éste no lo voy a enseñar no les voy a enseñar cómo se hace porque éste ya la mayoría que del médico me está siguiendo o si la primera que ves este este vídeo te recomiendo que veas los anteriores donde explico cómo se configura esto que es sencillísimo bueno vamos a hacerlo vamos a hacerlo ok vamos a hacerlo así rápidamente lo vamos a hacerlo voy a eliminar aquí para que éste no es difícil es sencillísimo ok vamos a eliminar esto porque hay éste usuarios que ven y éste recién ven este vídeo van a ver este vídeo pues no muy bien que haces tú obviamente cuando yo hago los vídeos dejo éste y se unen a mi comunidad de telegram me solicitan los archivos o los programas y yo les facilito pues no muy bien voy a lo pongo lo coloco ahí éste el programita le doy doble clic y me sale este interfaz que hago aquí voy a file installer install y acepto es todo lo que tengo que hacer y aquí me salen los dos archivos y yo me voy al archivo del engranaje el engranaje chiquito le doy doble clic y me sale aquí este blog de notas aquí donde dice exit key 1 tienes que poner el número 27 que es la nomenclatura de la tecla escape y aquí en el programa tienes que poner aquí el nombre del emulador que tú quieres que se cierre program pegar .exe la extensión es importante no te olvides y guardas ya está con eso suficiente entonces ya no abres con esto abres con esto se abre y se cierra muy bien ya tengo todo eso mis archivos de mis juegos están en formato nds muy bien ya configure ah ya voy a hacer la configuración voy a abrir desmune fíjense bien aquí aquí si lo quieren tener como yo cuando abro el estimular voy a abrir el juego así voy a abrir un rum ok este mario kart si si lo quieren tener de esta manera y que se dé así de tamaño grande tienen que hacer esto aquí en view aquí fíjense bien como está bien lo voy a hacer despacito para que puedan ver ustedes la configuración así como esta ve los checks en esa forma en este lado de arriba aquí en la parte de bloqueo está el check está en la parte de abajo aquí en ese número aquí no esto si pueden variar ustedes pueden buscar los gráficos para que sean mejores o depende de ustedes ok eso es todo y la configuración de los botones va aquí en esta parte control config y acá configuro estos botones es todo lo que tienes que hacer muy bien abro mi hypercube que hago primero me voy al my menu wizard aquí ya cierro esto no lo voy a minimizar ok muy bien aquí obviamente como ustedes ya saben acá tienes que poner el nombre del emulador que tú vas a querer configurar bueno en este caso es nds pero como yo ya lo tengo ya lo he hecho ya está voy a omitir este paso muy bien una vez pasado eso le da next, next y vas a esta pestaña de will settings le da click y te va a aparecer tu nds ok le hace click a ustedes le va a venir de esta manera este no de esta manera no le va a venir acá así así todo borrado todo esto pero la configuración esta es la que tienes que tener fíjate bien ejecución normal pc game desirable aquí tienes que poner el ejecutable o sea aquí este de aquí disco de el close emul no le vayas a poner el desmune porque si tú le pones el desmune este no se va a cerrar ahora que tú le das el escape no se va a cerrar así que tú le das el close emul aquí ok y le das doble click ok aquí te dice dónde están tus rooms entonces tus rooms están en disco de emuladores nds rooms ya está ya y aquí le pones inable inable estos puntitos aquí hayden y aquí el formato nds ya está ya que falta falta tu hacer tu lista de juegos pues no muy bien este programita también este a los que primera vez ven solamente se suscriben y me piden el link del telegram y lo solicitan por esa vía pues no acá que te piensa para hacer la lista de juegos ok acá dice directorio del room dónde está tu room ya sabemos dónde están mis rooms de nds disco de emuladores rooms nds rooms ok y acá te dice salvar en el hiper spin databases ok dónde está tu databases disco c y yo lo tengo en master este no es hiper spin en su caso usted va a decir hiper spin mío es master master databases nds a ustedes les va a venir en blanco ustedes escriban este el nombre del emulador tal cual lo han configurado en el hiper cue ok muy bien y guardas ok ya está y acá le das a go muy bien muy bien voy a abrir el press pin obviamente va a funcionar porque ya está configurado de esa manera pues no esa es la manera clásica como tú puedes integrar este tu emulador sin utilizar el rocket launcher así que ya sabes vamos a probar ok muy bien como ustedes ven funciona rápidamente dentro del juego no hay inconveniente no hay este perfecto muy bien ok le voy a enseñar la siguiente manera me voy a mi carpeta de emuladores como ya configure todo aquí voy a ver este como esta ah ya perfecto muy bien como se hace tenemos que crear un bat para hacerle crear el hiper spin que es un juego de pc e integrarlo de esa manera entonces como hago este bat sencillo me voy a nuevo documento abro el documento y lo primero que tengo que poner aquí es mi ejecutable con el que abro el emulador que es el close emul copiamos y pegamos punto excel extensión es importante aquí escribimos rooms porque le estoy indicando que abra la carpeta rooms le doy el slash y quiero que abra el juego de mario car ok copio ojo acá hay un detalle hay algo que ustedes tienen que tener en cuenta cuando ustedes hagan un bat el nombre del room tiene que este estar junto no tiene que tener separaciones por ejemplo aquí si a megaman le doy un espacio y al bat lo pongo no va a funcionar tiene que estar así como ustedes están viendo pegado se paró por un punto una coma pero no tiene que estar suelto ok muy bien copio todo esto y lo pego aquí el nombre del room más la extensión ok ya está y lo guardo guardar como el nombre del y aquí le borro el nds y pongo bat pero aquí estaba ya el bat que es esto si voy a eliminar este ok punto bat es importante si no pones punto bat no funciona guardar y aquí me va a salir de nuevo ves le doble click y se abre funciona el bat vamos a hacer otro ejemplo vamos a verlo ok voy a borrar el de Mario Kart y eliminó ok ok y para que se te haga más fácil no cierres tu tu blog de notas buscas el nombre del room Mario Kart con todo con toda la extensión copiar y acá nomás lo cambias pegar guardar como cambias el nombre cambia la extensión por bat ok y guardas muy bien acá me va a salir y acá está vamos a probarlo voy a cerrar esto ya está así de sencillo se hace un bat voy a salir ya hice los bats pero que vas a hacer con esos bats entonces aquí viene el segundo paso ese es el primer paso me voy a mi disco C donde está el master aquí en emuladores emulators aquí tu tienes que crearte esta carpeta una carpeta que este me voy a sacarlo de aquí ok tienes que crearte una carpeta nds tal como está este así nds en el hypercube ok y dentro de esta carpeta vas a crear otra carpeta que diga lnk así minúscula ok para que entonces dentro de esto de aquí acá tienes que poner tus accesos directos de estos bats que tú has hecho ok yo he hecho creas un acceso directo ok y todo esto lo pasas aquí nada más es todo lo que tienes que hacer en este caso yo lo tengo aquí este ya hecho como ustedes ven voy a eliminar esto es el mismo sino que acá está sin sin lo que dice acceso directo copia ok muy bien ya está ya cierro aquí ya no tengo nada que hacer voy a probar aquí si funciona si es cierto si funciona no hay problema entonces ya ya está mis accesos ahora que hago entonces ahora aquí no tengo nada que hacer me voy a mi hypercube acá muy bien acá lo que tienes que hacer es esto ejecución normal este pc game le hace el click aquí tienes que cambiar el ejecutable aquí no le pones nada aquí donde donde están tus rooms ya no están en tu disco de por qué porque tú en master en la carpeta emulators has creado una carpeta nds en el cual has creado otra carpeta donde dice lnk y es donde tú tienes que darle y aceptas el formato aquí este acá inable inable y aquí le cambias por lnk es todo lo que tienes que hacer acá will nada aquí perfecto así muy bien muy bien y abres tu tu iproom xml punto 3 donde aquí si tienes que cambiarle pues no porque acá te está diciendo tus emuladores está el disco tus rooms están en emuladores disco de ns no, ya no están ahí mis rooms están como archivos lnk bats donde está disco c master emulators nds lnk lnk y acepto y donde está mi data bases está en mi disco c master bueno yo tengo master no se vaya a confundir usted lo entrego hiper spin master este data bases nds doy click guardar si no le sale y van a hacer de nuevo acá tiene que escribir nds bueno si ok ya está voy a probar acá cierro también tengo nada que hacer de aquí muy bien esto lo elimino ya muy bien voy a probar como ustedes ven sale pues no hay ningún error vamos a probar el juego perfecto muy bien chicos esta es la siguiente forma para que puedas integrar sin utilizar el programita rocket launcher bueno y este aquí vas a aprender a integrar sin tener tantos con tantas complicaciones para configurar un emulador todos los emuladores yo los tengo integrados de esta manera sin utilizar rocket launcher y solamente con tres pasos como estas cuatro pasos como estas viendo bueno así que ya sabes este suscríbete este el dato like y únete a la comunidad pues no de la juno punto cero donde vas a aprender a configurar de esta manera todos los emuladores y una vez terminado lo que es el hiper spin vamos a seguir con el máximos arcade o un retrobat un retro cualquier fronte que ustedes hayan visto acá lo van a aprender a configurar de la manera más fácil y sencilla y con unos temas sumamente diferentes bueno esto lo saque este de aquí esta idea lo saque del del core type r por ahí se estuvo comentando si quieres saber también hacer este tipo de temas lo vas a aprender aquí bueno esta semana tengo otro video pendiente y les voy a enseñar a hacer el tema del nintendo 3ds pues no así que chicos sin más nada que decirle este suscríbanse apoyen al canal y nos vemos en la siguiente en el siguiente video pues hasta la vista chau